Promociones Virus y el Comité de Festejos Patronales 2017 presentan Festividades en Sin Ciro, Michoacán Y lo celebramos en grande Del 8 al 14 de Diciembre Será espectacular Días 8, 9 y 10 de Diciembre Plan Jugada de Gallos En el lugar de costumbre No te lo pierdas Día 10 de Diciembre Torneo de Básquetbol en categorías de veteranos 11 de Diciembre 1 de la tarde Carreras de Caballos en el Carril del Pueblo 2 de la tarde Torneo de Básquetbol Femenil y Baronil 5 de la tarde Jugada de la Banda La Grande de Guanajuato Y entrada de la acera por las principales calles de la comunidad Al terminar Misa de Acción de Gracias para los Peregrinos de los Estados Unidos Pero esto no se acaba hasta que se acaba 12 de Diciembre 6 de la mañana Mañanitas a la Virgen de Guadalupe 11 de la mañana Llegada de los Peregrinos de Acoyolote Barranca Onda La Zarzamora y Yotatiro 1 de la tarde Solemn de Misa en honor a la Virgen de Guadalupe 2 de la tarde Convivir en el atrio Y bendición del sacerdote a la comida 3 de la tarde Torneo de Básquetbol Baronil Y a las 5 de la tarde Procesión por las calles de la comunidad Y por la noche Sensacional bailazo Se presenta El grupazo Luz y sombra Y por si fuera poco Banda La Grande de Guanajuato 3 de Diciembre Será espectacular 9 de la mañana Llegada de la banda La Plata Catera de Guadalupe 10 de la mañana Misa de aniversario al Santísimo Y a las 11 Topa con las muarecitas Por las calles del pueblo Y por la tarde Agárrate Caripechazo baile Plaza de Toros La Guadalupana Se presentan Rancho Aguazarca Montan los giretes Del equipo Vaquero Bronco De Coco Cruz Y para aprender el ambiente Toca Banda Terclatera Y este es el son De la ratona ¿Qué le parece oiga? Por la noche Sensacional Bailazo En la esplanada De la Plaza de Lugar Se presentan Banda Terclatera Y el grupazo Curioso Norteño Y para cerrar Con broche de oro 14 de Diciembre Super Jaripechazo baile Directamente desde San Luis Potosí Rancho el trébol Ponte el equipo Vaquero Bronco Toca la banda cautiva De la noria de Guanajuato Y banda La impresionante De Sirahuen Impresionante Acompáñenme con Catarino Y sus rurales Espero que se escuche Impresionante Oiga No te lo puedes perder Las festividades En Sicilio Michoacán Serán espectaculares Invita El Comité de Festejos 2017 Presidente Ernesto Mendoza Secretario Julián Gallardo Y el tesorero Gonzalo Hernández Y Promociones Virus Presentan Acompáñenme con Catarino Acompáñenme con Catarino Acompáñenme con Catarino Acompáñenme con Catarino